La Cáceres, buenas tardes, el auditorio de HCH, efectivamente tal como usted lo apunta, estamos en el aeropuerto Juan Manuel Gálvez. Aquí actualmente ya están llegando pasajeros que vienen provenientes de Estados Unidos, del extranjero, como pueden ver. Hay dos aerolíneas, dos compañías que acaban de aterrizar acá, lo cual una ya despegó de hecho y aquí siguen bajando pasajeros. Pero esta es la influencia de personas que hay aquí en el aeropuerto Juan Manuel Gálvez. Y lo cual, aquí sí hay un detalle, que aquí se han quedado varados, este fin de semana pasado han quedado varados algunos pasajeros en hoteles. Y esa es la preocupación de los empresarios, porque ya no hay una seguridad del aeropuerto, ya no es por clima, sino de las instalaciones del aeropuerto. Ya que una aeronave y un aire en el impactar en la pista arrancó parte asfáltica y tuvo que cerrar momentáneamente la pista en su totalidad o en sí el aeropuerto para no poder aterrizar. Y fue reparada hasta el posterior día, a las 7, según el comunicado del aeropuerto. Anteriormente se volvió a cerrar el aeropuerto porque no contaban con una unidad bomberil. La consiguieron, toda esta información fue emitida exclusivamente aquí en HCH. La consiguieron, pero eso incurrió en gastos operarios también de los empresarios hoteleros, porque los pasajeros que tenían previsto salir esos días se tuvieron que quedar. Y hay un hotelero específicamente, don Julio Galindo, que dice que ha tenido que incluso meter 5 personas en una sola habitación porque ellos trabajan también agendado. Pero actualmente el tráfico aéreo está fluyendo normal, aquí está bajando la gente que viene del exterior con toda fluidez. Pero sí, es alarmante porque la preocupación ahora de los empresarios es, ¿mañana qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Será que se van a ir las luces del aeropuerto? ¿Será que se va a ir el aire acondicionado? ¿Será que se va a ir el sistema energético? ¿Qué va a pasar mañana? Y esa es la preocupación actual que existe por parte de los empresarios de la zona insular, porque no es un tema climatológico el cielo del aeropuerto. Más que todo es un tema de mantenimiento de una pista colapsada, posiblemente una estación bomberil que solo cuenta con las unidades de bomberil no actas para atender tal vez la emergencia debida conforme a las categorías de aviones que están llegando. Posible esa es la preocupación de los empresarios. Esto es lo que les podemos informar desde el aeropuerto internacional Juan Manuel Galpés, no hay consulta. Yo retorno con ustedes a este estudio principal. Muchas gracias Rigoberto Torres, vamos al centro porque hay...